Música 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 Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo Jajajaja Es lo llamo Feslu, melón Caragüevo Mira escondete, escondete y te presento Perfecto Música Muy buenas chicos, bienvenidos al nuevo Vídeo de Brawl Stars y hoy Yo, Daniela Música 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 Dos mil años más tarde Ya podéis ir suscribiendo que con esto está todo hecho Porque yo soy paca Paca, la paca Lo importante somos nosotros, nena Gato controlado De acuerdo Vale Bien Vamos Vamos a ello Vale Si Uno Dos Tres Cuatro Enrique Miao Miao, Miao Espera, espera, espera Dos mil años más tarde Pues aquí estamos chicos, vamos a hacer un abriendo caja Bueno chicos, estamos siguiendo un nuevo vídeo de Prawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy os presento a mi novia Daniela ¿Qué tal? Hola cariño Estoy metiendo demasiado en el personaje Visor Miao Yo lo sé Miao Miao Dos mil años más tarde Tú haces el papel de tío ¿Y por qué ponemos de hombre? Porque nuestra relación es bipolar ¿Qué es eso tío? Ah, como los polos Los que te comes en verano, sí Cacho gorda Tranquila, que me gustan tus lonchitas Me faltan, vale, en la cuenta grande actualmente me faltan dos Brawlers, Sandy y Spike En general, me falta Spike, porque Sandy ya la tengo Vale, entonces vamos a empezar a abrir cajas para que Daniela disfrute Aquí no toca nada Cacho, tengo pelo en la boca Porque ya te he tocado yo todo antes No va a salir nada, ya lo sé ¿Que hablo hasta la caja 15 o las abro yo todas? Como tú quieras Pues voy a abrir 20 Porque tengo que abrir más que tú, es ley de vida Vale Que para eso soy el invitado del vídeo Y tu novia Bueno, tu novia, tu esposa, porque nos casamos mañana Madre mía Que no toca nada, vaya mierda Y seguro que se escucha el clip a lo loco en el móvil No, no, no No sé, tranquilo Tú con esas cosas te preocupes Tú abre cajas Yo no me preocupo, cariño Tú no te has enterado de nada, ¿vale? Tú, tú Tú a tu rollo Vale Tranquilo, mi amor Que solo te doy a ti Que buena estás Cada día estás mejor La retimida A ver No paro de agarrarme el sujetador Como si me fueran a caer las tetas Las que no tengo Pero vale Te toca A ver No, no, no No sé Vale Vamos a darle Dame suerte Ah Que brazo Vamos a seguir abriendo cajita Vamos a ver si nos sale un nuevo brawler Molaría muchísimo O un estelar de Dani Tampoco Daniel Cariño mío Entonces, le damos por aquí 16 ¿Qué es, Daniel? Me estás poniendo los cuernos ya Con un tío encima Perdona Arriba el patriarcado La cámara Le damos por aquí Siguiente cajita Abajo, abajo, abajo Lo he hecho al revés Es que Estoy muy cacho Que deje más, tío Tía Esto está yendo muy lejos Necesito mejorar a mi leona A tu leona Pero si tu leona soy yo Y las orejitas de Nico Ay, que se me cae Que guapa estás Yo, 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 yo Bueno He visto mis cejasas Que me las tengo que hacer De pilajas Que llevo 10 años sin te pila Me hace Cu tu, cu tu, cu tu Ninja Tío Vamos a seguir por aquí Venga, a ver Siguiente cajita Car, genio 8 bit rosa Vamos a ver la siguiente 18 de oro León Y yo no voy a tocar ni una Pero antes de abrir la caja grande La, 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 la Ya está Ya voy a seguir Se ha cagado todo En verdad Me sale niña verga Así que vamos a abrir todas las cajas Está dame un poco de miedo De miedo ya, eh A que sí Está dame un poco de miedo Te dije que la iba a liar Y yo no me he dejado caer Y aquí Ha salido Claro que te salen cartitas De la Sandy Pero es que La Sandy, la Sandy Ay, la sandía Que Que la utilizo Pero bueno Hombre, en esta cuenta Para que la quieres Eh, no sale nada, eh Esto es penoso Esto es completamente El peor al fin de caja del mundo Eh, pues igual que el último Que se yo Básicamente Que no salieron nada Bueno, te dejo las tres últimas Para ti, cariño Ah, querés ser la valgancia Sí, hombre A ver Espérate, sí No, 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 no 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 Así que nada Chicos Este video ha sido Penoso Ha sido muy EFE Pero nos habéis tenido A Daniela Y a Trixi Que no va a volver a pasar Nunca más En este canal, ¿no? A ver, es por mi parte, ¿no? De momento 100 likes y Daniela vuelve Entonces nada chicos Voy a dejar por aquí abajo el canal de Dani Para que os paséis a hacer que ir a llegar a los 100 suscriptores Se agradecería que le dierais Aunque sea un pequeño impulso para llegar a los 100 suscriptores Como ya os digo, muchísimas gracias a todos los que os Han visto el vídeo y tal Compartidlo, suscribirse, si os lo vemos Que se agradece bastante Y nos vemos en el próximo vídeo de ProStars Adiós Adiós Adiós